Al tiempo que lo hacen las aves migratorias, se mueven también los amantes de estos fenómenos. El Bajo Aragón es un territorio con un enorme atractivo para el turismo ornitológico y por ello, además de tenerlo, hay que mostrarlo. Una treintena de empresarios de la Asociación de Turismo Bajo Aragón y asociaciones de naturaleza conocieron la última instalación del territorio, el Observatorio de Aves de Torrecilla de Alcañiz. Lo instaló la comarca del Bajo Aragón como acción del Plan de Dinamización Turística y está enfocado a un muladar de buitres leonados. Cada dos o tres viernes se hacen aportes de comida y dicen los expertos que el día siguiente, incluso dos, son los mejores para ver cómo llegan a concentrarse hasta incluso 200 ejemplares para comer. Pero no solamente hay buitres. Los alimoches, en la época del alimoche, que el alimoche en invierno se va, y emigra hacia el sur y también se pueden ver córvidos, milanos negros, milanos reales, pues todo tipo de animales que se aprovechan de los desechos para comer. Para ver a los buitres se confeccionará un calendario con la comarca del Bajo Aragón con los días en los que hay aportes de comida y ver a estas aves en plena acción. La jornada con los empresarios buscó también un feedback para seguir mejorando. Y a partir de ahora, pues precisamente con esta jornada queremos que salgan ideas, que salgan iniciativas y que de la mano de los empresarios, de la mano de los propios agentes de naturaleza del gobierno de Aragón, de la mano de alguna asociación también de naturaleza que ha venido privada, de guías de naturaleza, pues bueno, que todos ellos nos den ideas para poder poner en común y si en definitiva se considera, pues crear un club también del productor nitológico en el Bajo Aragón. Antes de salir al campo hubo una parte teórica en la que se habló de cifras y se puso otros ejemplos. La comunidad por excelencia en España para la ornitología es Extremadura. Aragón se mueve entre el segundo y el tercer puesto. El Bajo Aragón en concreto es una parte muy importante que podría nutrirse de nacionalidades muy variadas y fuera además de la temporada alta del verano. Sí que los mercados más importantes, os puedo decir que evidentemente es el norteamericano, donde hay un número muy, muy, muy grande, muy elevado de beer watchers desde siempre, pero para nosotros el más importante siempre ha sido el británico el primero, el holandés, luego tenemos el alemán y a mí me gusta también apostar por otros como pueden ser el francés o incluso el italiano y cómo no, sin olvidar el propio, el nacional, que es una parte también importante. La promoción es fundamental entre las instituciones y los empresarios. Hay que ordenar y gestionar de una manera educacional y sostenible, a poder ser organizando pequeñas salidas con guías especializados. La cita terminó con un nágape en el campo ofrecido por la asociación Turismo Bajo Aragón Todo a base de productos de la tierra. Desde ya, bajoaragoneses y visitantes tienen un nuevo espacio para deleitarse con las aves. El observatorio está ubicado en un camino que se desvía de la A2407, la carretera que da acceso a Torrecilla desde la Nacional 232. Desde el primer cruce están las señales que conducen a la observación del muladar de Buitres.